¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, vaya mesecito hemos tenido. Febrero ha sido un mes bastante duro, aun así ha sido un mes productivo en el aspecto como salió en el pronóstico del mes pasado, que teníamos ese S.A.s de oros al final y realmente sí que ese S.A.s de oros se ha ido cumpliendo en muchas situaciones. En otras aún se puede estar en la fase del carro o incluso en la fase difícil del cinco de oros. Y bueno, hoy tenemos la lectura para el mes de marzo. Como siempre, usando el talot conspiratorio, puedes ver un poquito más sobre esta baraja, que es una pasada, en el link. Y bueno, pues esta lectura ya se hizo en inglés y ahora mismo vamos a ir empezando en español. La primera de esas es un seis de bastos. Y el seis de bastos realmente nos habla de una continuación de el pronóstico del mes pasado, porque hay un cierto nivel de sincronicidad con el mes pasado. Realmente el mes pasado fue muy forzado, muy pues había que tomar esas decisiones, con limitaciones, decisiones importantes y enfrentarse a situaciones que las quizás no estás preparado o no querías tener que enfrentarte a ellas ahora. Y aún así llegaron. Bueno, pues este seis de bastos es el resultante del mes anterior, de todas esas dificultades, de todos esos retos, todos esos problemas que quizás has tenido y toda esa superación que has tenido que ir a través. Todo esto realmente ahora se han convertido en herramientas, se han convertido en oportunidades que vas a tener a tu disponibilidad para poder utilizar en cualquier situación que se te preste. Este mes vamos a seguir teniendo quizás situaciones donde vamos a tener que hacer pequeños cambios y tener que traer mejoras. Pero la diferencia es que energéticamente no hay esa presión, no hay ni siquiera la presión del carro, de ir con limitaciones y decisiones difíciles y tampoco hay la presión de forzadamente tener que hacer las cosas porque hay una energía difícil. En este caso es más gentil, es más como que tú vas a tu propio camino o bien dicho que el paso que llevas es el paso que te has dictado con los esfuerzos que has sido haciendo las últimas semanas, los retos con los que has tenido que pasar. Entonces aquí es más un sentimiento más pacífico, más relajante, más de bueno, pues las cosas van a fluir de una forma que tenga un poco más de control y siempre y cuando se usen las herramientas va a haber esa sensación de paz, esa mentalidad de decir bueno, pues tengo mi disponibilidad todo esto por si lo necesito y sabes utilizar todo con efectividad y con buenos resultados. Y esto nos lleva a la segunda carta que es una maravilla en esta lectura porque esto es un 2 de oros y el 2 de oros nos está indicando precisamente el camino a recorrer y nos está reforzando el aspecto de que el camino que estamos recorriendo es positivo en ese aspecto porque nos trae progreso, nos trae una mejora y nos ayuda a llegar a nuestras metas. En este mes vamos a continuar caminando hacia nuevas metas. Va a ser un camino progresivo y va a ser un camino fácil, ¿vale? Es como que con el carro pues había baches, había dificultades, limitaciones. Aquí es simplemente ir recto. Hay que ir con cuidado, hay que ir prestando atención, hay que darse cuenta también que quizás el camino es un poco más estrecho, ¿vale? Entonces tienes que estar bien en sincronía y tener en cuenta pues todas las cosas que has ido superando y aprendiendo. Pero si es así vas a poder realmente darte cuenta que en la vida sigues progresando y sigues mejorando y trayendo un progreso que va a ser muy necesario para que obtengas los resultados si quieras. Y bueno, la última carta sí que es un poquito más durita, ¿vale? Eso os tengo que avisar. Es un 10 de bastos. No os preocupéis porque este 10 de bastos viene con dos mensajes, ¿vale? El primer mensaje que es el sentirse saturado, el sentirse que hay demasiados problemas o hay demasiados retos o hay demasiadas cosas que están ocurriendo en tu vida. Bueno, esto sucederá sobre todo si por algún motivo has sido capaz de evitar las dificultades y los retos del mes de febrero, ¿vale? Eso, el mes de febrero, era algo que todos íbamos a tener que experimentar sin cuestión alguna. Y quizás eso ha garantizado que tengamos todos que ir a través de ello. Pero si por algún motivo no has sido capaz de aún completar esas cosas o te has resistido de alguna forma y aún hay cosas que sirven el mejor de tus propósitos, es posible que hacia finales de este mes todos estos retos y todas estas cosas vengan a ti a la vez, ¿vale? Aparentemente en los siguientes meses las energías van a tener que ir hacia otro camino. Entonces va a servir el mejor de tus propósitos darte cuenta de que depende de qué cosas en la vida. Por eso el mes de febrero fue como fue. Y ahora tenemos ese 10 de bastos que nos indica eso, que pues a lo mejor lo que nos hemos dejado, lo que no hemos tratado, va a venir hacia nosotros toda la vez, ¿vale? Va a ir viniendo. Entonces es importante estar preparado y con energía. Y teniendo la conciencia del 6 de bastos puedes enfrentarte mucho mejor a este 10 de bastos usando las herramientas que creas apropiadamente y teniendo en cuenta el panorama completo de todo. Eso te va a ayudar a enfrentarte mejor a las cosas. Y bueno, realmente otra cosa más que hay con esta carta es asegurarte de no tener saturación. Aunque las cosas vayan bien, sean positivas, no estés lleno de dificultades, es importante no saturarse en la vida de cosas en general, ¿vale? Darse cuenta de tener un poco de sitio para respirar, un poco de sitio para pasártelo bien para ti, para tus caprichos, para no hacer nada, lo que desees. Pero el 10 de bastos nos recuerda que tampoco es constantemente estar enfrentando esas cosas y estar solucionando problemas. Porque si no, este mes hay la energía y la posibilidad de que te satures por ello y que tengas demasiado en tu plato y no lo puedas controlar y te agobies, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es importante tener buena estrategia y vais a sacar mucho de este mes, ya que hay esas oportunidades a sacarlo. Entonces, para mí ha sido un placer, como siempre. Espero que hayáis disfrutado del pronóstico y nos vemos el mes que viene.